Que el Señor esté con ustedes, con tu Espíritu, y el Santo Evangelio, según mis almas de Dios. Gloria a ti, mi Señor. Una vez que Jesús caminaba por la libera del mar de Galilea, vio a los hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Anís, los cuales estaban echando largas al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los salen pescadores de ellos. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y hijos de Zebedea, que estaban con su padre en la barca, remitando las redes, y los llevó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos para meditar un momento en silencio de la Palabra de Dios. Ángeles y se la pines, se irán a bendecir a Jesús. Bajo tu amparo nos acopemos. Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios, por expresión a su suerte de la Palabra de Dios. Amén. Amén. Sacra de corazón por Jesús. San José. Amén. Próximamente, a finales del mes de enero, vamos a tener el taller guadalupano. Algunas personas ya han tomado este curso y está muy interesante. Son tres sesiones. Posteriormente les pasamos exactamente la fecha de inicio. Son tres sesiones en las cuales se comparte, indicando un poco aquella narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, así como algunas cuestiones de estudio científico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? De lo que es el estudio científico de la imagen y algunas otras consideraciones importantes. Ojalá que se dimen. El horario seguro es a las ocho de la noche, de ocho a nueve y media de la noche. Y se hace por el fin de que quien trabaja, trabaje y pueda llegar aquí a la parroquia a tomar este taller. Y con próximamente se les va a indicar la fecha, el día de los que se llevan a cabo y la aportación. Tiene un costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también nos compromete a cumplir con estas, a completar estas sesiones. Entonces, al final, si no me equivoco, en el mes de mayo, hay un viaje a la Ciudad de México, ¿verdad? En peregrinación. Y estando en Ciudad de México, lo que se hace es un recorrido, ¿verdad? Considerando las narraciones del Mincango Pomba, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ojalá que se den a participar, última semana de enero hasta el mes de mayo, y se termina con una peregrinación, que no es obligatoria, ¿verdad? No, no es opcional, pero yo creo que estaría muy padre hacer todo, todo, todo este proyecto de Tener Guadalupá. Se impartirá este curso, se interrumpirá por la Semana Santa y el Método de Celiza, pero, bueno, son tres sesiones en las que se compartirá, indicando un poco a que es la narración de las apariciones de la Virgen, y también algunas cuestiones sobre el Códice Guadalupá, que es todo lo que podemos contemplar en la pintura de la Virgenita del Dependido. Ojalá que se anime, si no me equivoco, son doscientos cincuenta pesos la aportación que se les pide para las tres sesiones. ¿Otro aviso? ¿Chiste, chascarrillo? ¿Verdad? Vamos a ponernos de la Virgenita. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinan ya desde ahora a anhelar las realidades bestiales, y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le sienten cada uno de ustedes, en sus amigas, y permanezcan para siempre. Amén. A vivir con esperanza en lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Con nuestro Espíritu. Que tengan un bonito día. Con nuestro Espíritu. En primer día, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Júden, y entrando en la casa de Zacarías, se saludó a Isabel. En cuanto a esta mujer saludó a María, la criatura saltó de su ser. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz esclavó. Bendita tu gente de las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué soy yo? Para que la madre de mi Señor venga a verme. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi sed. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, y Ana glorifica al Señor, y mi Espíritu se llena de juicio del Dios y mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su Espíritu Santo. Palabra del Señor. Vamos a ponernos el pie para terminar con las heridas. Oremos. Imploramos Señor tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras, porque es Cristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende cada uno de ustedes en sus familias, y permanezca para siempre. Antes de pedirme, quiero tomarles una foto, de cada sector, ¿cómo se puede decir? Cada parte del terrolar. Vamos a hacer muy apena, pero es mi mejor sorpresa. Una, dos, tres. Acá otra más. Una, dos, pues de atrás no se ve. La sorpresa más grande. Dos, tres. Al despacillo, no te pasamos con ellos. Una, un poquito de luz. Dos, sonriendo, ¿verdad? Tres. Y este lado, en santo de la industria. Una, dos, tres. ¿Por qué te ve la foto nomás? No, ¿para qué? Así con esa sonrisa que ponen para la foto, siempre que nos vuelvan a tocar el pato. Bueno. Más que nada, la sonrisa. Esa es la sonrisa que nosotros debemos llevar siempre, porque somos cristianos y hemos tenido ese encuentro con Dios. ¿Verdad? No solamente una ocasión, muchas veces Dios se encuentra con nosotros, y es lo que hay que llevar hacia los demás. La alegría del amor de Dios. ¿Qué es la bendición? A vivir con alegría lo que hemos celebrado. Podemos ir en paz. Que tengan un bonito domingo y feliz semana. Que el Señor esté con ustedes. Nuestro Espíritu. Del santo evangelio, según San Juan. Por ahora, la existencia en el amor de Dios. En el principio, ya existía aquel que en la palabra, y aquel que en la palabra estaba con Dios, y era Dios. Y ya en el principio, ya estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Y sin Él, nada en peso de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que da palabra a la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que vi en este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, y del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que en la palabra se hizo hombre, y ha visto entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como un invento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ella existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracias sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El imponimiento que es el seno del Padre, es que lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos para el intermo, y si no se la palabra de Dios. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrastrado, se retiró a Biblia, y dejando el fuego de Nazaret, se fue a unir alcapando un balón en territorio de San Juan y en Estadín, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta de Seís. Quiero de San Juan y en Estadín, camino del mar, al otro lado del comando. Caminar los canales. El pueblo que caminaba entre nieblas, vio una gran luz, sobre los que vienen tierra de sombra, una luna es grande suerte. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviérdense, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda la que viene a enseñar en la silla con más, y proclamando la buena moral del nombre de Dios, y curando a la gente de toda la gente latinoense. Su fama se extendió por la silla, y le llevaban a todos los quejados, por diversas enfermedades, parecidas herencias, a los poseídos, epilépticos y paralípticos, y él los fundaba. Pero sería que hayan muchas nubes, venidas de Galilea, del campo de Jerusalén, Judea y Transforto. Palabra del César. Palabra del César. ¿Tendremos un momento de silencio? Pues no. La celebración conmigo. Porque el Señor se queda con nosotros. Y nos acompaña. Y ya comentábamos, verdad, el Señor Jesús es capaz de quedarse para que no estemos solos. Y lo ha dicho, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que escuchamos la lectura del Evangelio, nos recuerden que el reino ya está cerca. Entonces, sabemos que el Señor no ha venido a tocar. Y sabemos que el Señor se está haciendo, el reino se está haciendo presente. Y a nosotros nos toca mucho poder ser. Por eso la alegría no se acaba. La alegría continúa aún las dificultades que podamos enfrentar. Nuestro corazón se mantiene vivo. Porque sabemos que solos no caminamos. Y darnos, pues, que nos dé la confianza que nos dé la certeza cuando lleguemos a dudar que nos dé la fe para reconocer que camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Alabados a Dios. Ahora, por sí. Objetos. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se han dado en el nombre de sus pecados. Para que lo que se han dado en el nombre de los que nos diste le necesitamos recibir a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que es que esté con ustedes y con nuestro Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende cada uno de ustedes, de sus amigas y permanece a las. Antes de despedirnos, vamos a hacer nuestro primer, que pueden sentar, vamos a hacer la primera rifa de estos bonos de cooperación. El día de hoy, recordemos los dones, la cantidad que sale, que es premiada es de mil pesos, los mandes, dos mil, mil quinientos, viernes dos mil, jueves, dos quinientos, viernes tres mil, y sábado cinco mil y domingo diez mil. Entonces, el bono ganador de esta mañana, de esta tarde, perdón, no, no ganan, de esta tarde, se lleva el pleno de mil pesos. ¿Cuáles sonidas? ¿Cuáles sonidas? Por aquí, para que se puedan poner un plan. Ya antes de las generaciones, ¿verdad? Se han colocado las esferas que tienen los números, con toda confianza, por aquí estoy muy bien, y todo está perfecto. Vamos a dejar en el orden de la izquierda hacia la derecha, que está dividido por sesiones, por la cuenta, o por sorteo de, que ustedes ya conocen, que están grabando para no ver los números. cinco, cinco, siete, nueve dos cinco mil setecientos no está vendido es exacto atrás ponemos los números gracias 1, 2, 8, 3, 1, 2, 831. No, no parece. No, sí está. Sí está. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajes y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así decía, que cuando el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo. Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo encarar en Galilea, fue el primero de sus hijos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de él, se ve con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, después de que Jesús le dio en la cita boca, un pasaje del libro de Isaías, y hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acabó de leer. Todos le daban su aprobación y le daban la sabiduría de las palabras que salían en sus labios, y se preguntaban. No es este el hijo de José, Jesús es mío. Seguramente, mediano en Catatrán, médico, curate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra, todos esos proyectos que hemos oído que has hecho encapado. Y aquí, yo les aseguro que nadie es profeta y sufría. Aquí ciertamente hay muchas vidas en los tiempos de Eguías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hombre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue en que abrilas, sino una vida que vivía en Sareta, ciudad de Sibur. Había muchos lejos de Eguías de Israel, en tiempos de Eguías de Israel, se mató. Ninguno de ellos fue curado, sino nada mal, que era de Sibur. ¿Han oído esto? Todos los que estaban en la sinagoga cien años de ingenio levantándose, los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, parte extrañable. Pero, pasando por el medio de ellos, se han dejado de aquí. Palabra del Señor. Gloria a Cristo. Nos sentamos para evitar el silencio de la Palabra de Dios.